Welcome to Esto Es Plena A Posento Alto con Natán Y El Filip entre otros Entonces vi que esto también Tiene una parte 2 así que ya tú sabes Que si se hace la 1 hay que hacer La 2, eso es por ley loco Saluda a Giancarlo José Reyes El originador de estos webs de TVT Saluda a toda mi gente de la República Mágica Toda mi Dominican Community Alrededor del fucking planeta Big Risper loco, espero que estén muy bien Teniendo una excelente y muy productiva Semana, recordar es Vivir loco, por eso que estamos aquí No olviden que dejamos siempre el Instagram Para que nos sigan allá y en la descripción Del video le dejamos el enlace al canal Donde se posteó para que puedan Pasar por allá y ver el contenido También le dejamos el email de contacto Para cualquier propuesta de negocio, ya saben Que estamos a la orden y encontrarán el enlace A la cuenta de Paypal que nos ayuda Bastante y muchas gracias a todos Nuestros contribuyentes a través del tiempo Muy bien gente, vamonos para allá de una vez Loco, que eso pasa, el señor Pérez Hola Compadre, corre, corre Que te vendieron, sal, sal, sal Ya pero le dicen sal, te vendieron Y me estás llamando a otra gente Que eso, este man es un terrorista Este man es un mente fría A mí me llaman así Yo sé que yo ando en 2 de 3 de mes Y tú me llaman ahí, que corre, corre, sal Que te vendieron Mano, yo no me voy a mirar por la ventana Hacer dos movimientos Vámonos No digan aquí, correo Que aquí quedo Nos fuimos Como que no se la creyó Oye, quiero decirte algo Oh, espérate Entonces te dicen Pero tú llamas Ah, heavy Heavy, 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 heavy Acuera oportunidad pa Vamos pa' allá otra vez, loco Desde aquí Sí Hola, bendición, papi Oye, quiero decirte algo Dijo, la vida no es como me dijeron Cuando quise buscar la verdad Yo mismo me mintieron Por más que quise Mi reputación escupieron Como todo es un negocio Conmigo se divirtieron En pedazos me partieron Entre ellos me... Clásico Dividieron Quiero que sepan el hoyo Que me metieron Por lo que tengo Los tigueres que me la vieron Mi cabeza Al mejor postor Sin duda la vendieron Tuve tantas mujeres Probé sus besos Mi vida comparada Con la de ellos Un exceso Me enfermaron Me recuperé Brindé con... Me enfermaron Me recuperé De todo te hicieron Eso es lo que pasa Cuando no estás allá afuera Mano A veces se ve pretty Se ve bonito Pero cuando ya cae la baja Todo diferente La sintonía es otra Tú sabes Ah, estás claro La instrumental está bien El man está contando Una buena historia Hace tiempo Storytelling prácticamente Aunque no está contando Una historia Pero el sistema O la... Cómo está formulando Todo pareciera Eh... No pareciera Tiene más o menos Tú sabes Casi como Una estructura Storytelling Esa parte del delivery Mi vida comparada Con la de ellos Un exceso Me enfermaron Me recuperé Brindé con par de pesos Me enamoré Me encerré La cárcel De sus besos Pensaba que era mía Que solo a mí me quería Por ella dejé a tu mamá Sé que no lo merecía Me rocé con la... Wow, 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 wow Bien Introspectivo O sea Cómo te digo Esa auto... Esa auto-reflexión Ese análisis Vamos a tirar eso Un poquito Tú sabes Tú sabes Que se lo mereces Sí o que de aquí La cárcel de sus besos Pensaba que era mía Que solo a mí me quería Por ella dejé a tu mamá Sé que no lo merecía Me rocé con la muerte Coqueteaba con el SIDA Y yo jugando en un partido Que pudo ser mi partida Te quiero y quiero Que propere en tu paso Hay gente que no se levantan Después del fracaso La vida es un examen Y hay que darle un buen repaso Soy humano Me canso Y no hay día de descanso Estás claro Estás claro Estás claro Estás claro Manito Estás claro Y quiero que repita ese pedazo Del fracaso La vida es un examen Y hay que darle un buen repaso Soy humano Me canso Y no hay día de descanso Los errores No puedes repetirlo A tu enemigo Que le vaya bien No hay que maldecirlo Con la plata No compra amor Solo compra capricho Alégrate del que dirán Que somos lo que Dios ha dicho A veces no quiero seguir A veces no sé dónde ir Ah, pero deja a dúo Hay alguien más aquí Y cómo no sale en el nombre De la canción Que esos palocos Están jugando con mi mente Está cool Me gusta esto Que entra otro Viene rapeando No sé si es rapeando O cantando Pero ya le da un tono Un poco más easy Más slow Que va más con la instrumental Este más rapido Cool Me gustó ese delivery Medio hablado Prácticamente Como un hablado Un poco rápido Pero bien pronunciado Buena dicción Se escucha bastante bien Entonces va cool Hace buen conjunto Con el beat Respect loco No sé quién es Que está con él Es del que dirán Que somos lo que Dios ha dicho A veces no quiero seguir A veces no sé dónde ir Vienen por mí Pero tengo que resistir Me compraste con tu sangre Por eso yo valgo oro Me cubres cuando voy a dormir Fallo y vuelvo a residir Eso es lo que yo estaba esperando Escuchar para ver Si iba a ser rapeado Así como entonadito O si se iba a ir Más melódico Entonces Está cool Porque va Con un buen tiempo Y la voz Como que conjuga Bastante bien No voy a dormir Fallo y vuelvo a residir A ti yo no te puedo mentir Real desde el principio Por eso es que te valoro Na 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 Papá te quiero Na 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 Bueno el na 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 No sé como que No creo que encajó O haya encajado Como que muy bien No creo que le pinta O que le agrega Normalmente Debería como que agregarle Tú estás diciendo Y entra de una vez Na 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 Y se va De una Tú me entiendes Pero esa pausa Creo que fue que le quitó A ese na 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 Y de ahí se va Tú me entiendes Pero hizo una pausa Y la pausa Creo que se la tragó Por eso es que te valoro Na 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 Papá te quiero Na na Viste como que la pausa No dejó que se vibrara bien Ese na 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 Ese tarareo ahí Para la próxima Correlo Vete corrido Tiene que irse con flow Que terminas la rima Y por ahí mismo Na na Y te vas con un feeling Tú me entiendes Na 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 Real desde el principio Por eso es que te valoro Na 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 Te quiero Na 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 Dejarte desde el principio Por eso es que te valoro No te fíes de esos tígueres Con su carita de fresa Este man tiene tremenda fucking voz Tiene tremenda voz La voz de este man Tiene buen peso Buena presencia Palabra lealtad Mucho más Que la sangre pesa Hijo Siempre tendrás un Judas En la mesa Vendrá por sus intereses Otra cosa no le interesa Todos tenemos días malos Como días buenos Ama lo que tiene Nunca codice lo ajeno Es que así tiene que ser mano Así tiene que ser Dale un culo pa' eso Dale un culo pa' eso Falta mucho más Que la sangre pesa Hijo Siempre tendrás un Judas En la mesa Vendrá por sus intereses Otra cosa no le interesa Siempre papa Siempre Mira a tu alrededor Y ahora mismo Si estás entre algunos amigos Uno de esos Todos tenemos días malos Como días buenos Ama lo que tiene Nunca codice lo ajeno Muchas palabras con azúcar Pero destilan veneno Su envidia la hace pensar En matar al moreno Y toda esa palabra azúcar Es igual Aunque no tengan veneno Toda esa azúcar mata Cuando viene en exceso Así que cuidadito Tú sabes cómo Vive El odio sácalo Nunca intenté guardarlo Le entregas un cuchillo En tu cuello Van a pasarlo Con todos sus defectos Aprendí a amarlo Me comporté como un padre Que solo quería guiarlo Te lo digo Porque vienen por mí No me puedo lamentar Fue el camino que escogí Me mantuve humilde Y nunca Nunca presumí Bastante amor Que le di Ya sabe lo que recibí Hijo quiero que aprenda A tomar decisiones Que no jueguen Con tus sentimientos Ni tus emociones Mucho Buena barra compa Buena fucking barra Tremendo mensaje Aquí papa Para que estén claro Tremendo fucking mensaje Y además de eso No es solo La reflexión Del hecho De que tomó Malas decisiones Y demás Sino que El consejo Que se está dando Bien importante Cabe destacar ¿Tú sabes cómo? Hijo quiero que aprenda A tomar decisiones Que no jueguen Con tus sentimientos Ni tus emociones Porque muchas de las veces Actuamos por emoción Y no por razonamiento Y por eso que No jueguen Con tus sentimientos Ni tus emociones ¿Tú sabes cómo? Porque eso es lo que te lleva A tomar malas decisiones O a actuar Por ese impulso Que realmente a la final Es contraproductivo Error No se acercarán Con buenas intenciones Nada de lo que digan Valdrá más que sus acciones Tendrá decepciones Pero sigue adelante Solo hay un camino Que a la luz puede guiarte De todo lo que dije Escucha lo más importante Todo pasa porque me aparté Y no quiero que te aparte De Dios La escuchaste La copiaste Tú estás aquí todavía Dale un culo Para eso Para cómo tú vas a dejar Que eso pase Sin darle un fucking Pulo Solo hay un camino Que a la luz puede guiarte De todo lo que dije Escucha lo más importante Todo pasa porque me aparté Y no quiero que te aparte De Dios 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 Vienen por mí Pero tengo que resistirme Me compraste con tu sangre Por eso yo valgo oro Me cubres cuando voy a dormir Fallo y vuelvo a residir Y ya A ti yo no te puedo mentir Real desde el principio Por eso es que te valoro Real Na 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 Real realidad One hundred You heard A ti yo no te puedo mentir Real desde el principio Por eso es que te valoro Na 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 Papá te quiero Na 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 Yo Real desde el principio Por eso es que te valoro Na 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 Te quiero Espero que nunca Ninguno de ustedes Tenga que hacer una llamada De esa Así bro Mejor Llame sin tener esa necesidad Llame antes de que las cosas Se pongan Afe Así Fea De esa manera Señor Pérez Big respect Loco Pásese por allá Que se mata Hot Es más Yo tengo que pasar otra vez Porque tengo que hacer la segunda parte Bro Que lo que Na 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 Real desde el principio Por eso es que te valoro Na 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 L-A-O-R-S El PRI Yeah Señor Pérez La Mente Maestra La República 316 Clap J AA A pocento alto LP Records All right Como dice el compa Dice que todos son los manes Que empezaron El man que empezó A pocento alto Ahora que veo En el nombre De la descripción En la canción Que dice Que es Futuring Lors El Prieto Sorry que no había dicho Esto al principio Porque estaba yéndome En base al comentario Que nos dejó El mentado Elber Calarga Eso Paco ese man Compa Entonces miente Nos fuimos por acá Loco Big Respect Tremendo tema Tremenda canción Me gustó bastante Se deja guiar Se deja escuchar Se deja tripear Esto es una vaina Bien nice Bien mellow En cierta forma Cierto aspecto Hablando Así con propiedad Toda la distancia Buen tono es boss Lo tengo que repetir Una vez más Y buena combinación Entre los dos I like it Detallito ahí Tú sabes que podían Hacer la vaina Tu broma Un feeling así como que Pero tu voz nice Tu voz fucking nice Así que Manito Tenemos que irnos Para allá Vamos a buscar La parte 2 De esto De una vez Loco Es curioso Quiero saber Que es lo que sigue Porque Iban por él Vamos a ver Si se escapó Que lo que Si o no No fuimos gente Gracias por estar Por aquí conmigo Sigan disfrutando Porque recordar Vivirlo Si vieron algo Que yo no vi Escucharon Algo que no Escuché Si saben Algo que yo No sé Coméntenlo Aquí abajito Den like Compartan Suscríbanse Si no se han Suscrito Y si andan Por la fucking Calle Please Cuídense Se les quiere Gratis